Saludo mis hermanos, Dios los bendiga. Diosesis pide rezar esta oración por obispo secuestrado por dictadura en Nicaragua. Recuerda suscribirte, activa la campanita y comparte y dale me gusta. La Diosesis de Matagalpa invitó este sábado, día en que se celebra la solenidad de su patrona, Nuestra Señora de la Merced, a rezar una oración por Monseñor José Álvarez, obispo diosesano secuestrado por la dictadura de Nicaragua, desde inicio de agosto. Oración por Monseñor Rolando José Álvarez Lagos Señor Jesús, Pastor bueno, concédele a perseverante y continua la alegría de la comunión con sus sacerdotes y religiosos, y el gozo de servir a su pueblo con espíritu generoso. Misericordioso Señor, permítele proclamar las maravillas de tu amor, anunciar al único Dios verdadero, y experimentarle en la caridad con todos, principalmente con los más pobres, los enfermos y los penitentes. Que su corazón esté atento a las angustias y esperanzas de su rebaño. Que sea fiel a la misión de animar la esperanza y trabajar incansable por la justicia. Lo confiamos a tu divina misericordia, a Nuestra Señora de la Merced, a la intercesión de Sor Faustina y del Papa San Juan Pablo II. Amén. También en la descripción está completamente la oración ofrecida por Monseñor José Álvarez. También le invito a compartir esta oración y orar por el pueblo de Nicaragua. Dios los bendiga. Monseñor José Álvarez